Hazlo antes de que lleguen. Hazlo antes de que lleguen. Hazlo antes de que lleguen. Debemos terminarlo. We must finish it. Debemos terminarlo. We must finish it. Debemos terminarlo. We must finish it. Estos son mis gastos. Estos son mis gastos. Gastos. Expenses. These are my expenses. La medicina fue efectiva. The medicine was effective. The medicine was effective. La medicina fue efectiva. Mi hijo quiere ir allí. My son wants to go there. Mi hijo quiere ir allí. There. My son wants to go there. Mi hijo quiere ir allí. My son wants to go there. Give it more effort. 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 I can show you. I can show you an example. Puedo mostrarte un ejemplo Es más divertido contigo It's more fun with you It's more fun with you Es más divertido contigo It's more fun with you Es más divertido contigo Pasa diario It happens daily It happens daily Pasa It happens diario Diario Daily It happens daily El daño fue extremo The damage was extreme The damage was extreme El daño The damage The damage was extreme The damage was extreme Mi cara está sucia Mi cara está sucia Mi cara está sucia Dirty My face is dirty Me falta una cuchara I am missing a spoon I am Missing A spoon Me falta I am missing Una cuchara A spoon I am missing a spoon Me falta una cuchara I am missing a spoon Tócalo con tu mano Touch it with your hand Touch It With Your Hand Tócalo Touch It Con With Tu mano Your Hand Touch it with your hand Touch it with your hand Tócalo con tu mano Touch it with your hand Ellos deben evacuar They must evacuate Ellos deben evacuar Evacuate They must evacuate Ellos deben evacuar E A they may They must... See you And Hey Ted